Complica, lo complica Walsh Chastain, apartense que viene el primero en la pelea por la punta, lo complicó Stingham, lo complicó Villata a últimas tres en Chicagoland Speedway. El tráfico haciéndose, ahora sí que parte, lo rezagado siendo parte de lo que es este final, faltando dos, Kurt Busch, el hermano mayor de Kyle Busch, el líder, ahí está en medio, mientras tanto aquí viene una vez más Kyle Larson. Sí, señora, en el caso de, bueno, aquí está, le ha recortado nuevamente, estamos en las últimas dos, Kyle Busch, que ganó acá, recordemos, consiguió una victoria, esto fue en 2008, menos de dos, va a salir la blanca, viene con todo, Kyle, contra Kyle, damas y caballeros, aquí está, sale la blanca, entramos, entramos, a la última vuelta y viene por la punta, papá, Villata, 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 se tocó contra Brabri, no hay bandera amarilla, recta posterior, está regresando el Chevy, va a ganar tres, cambio de frente, Villata al frente, Villata al frente, Villata a Larson, un nuevo líder, Villata a Larson, un nuevo líder, eso es sucio, lo ha tocado intencionalmente Kyle, a Villata, y esto, esto ha sido sucio, en la cuatro, va a ser Kyle Busch, va a ser Kyle Busch, se la lleva, Kyle Busch se la lleva, Kyle Busch apartó del camino, en la cuatro, Villata a Larson, Larson, se la iba a llevar.